¿Nos hemos encontrado? Sí, sí, sí. Ahí, en el segundo que acabamos, pero que nos dio un sorbidón. ¿Qué? Mira, mira, mira. ¿Tú me han encontrado? Sí, sí, sí. ¿No hay igual? Descansa en un momento perfecto. Y estoy encantado, claro. Y te da una copina inteligente. Y te da una copina inteligente. Sí, está aquí. Sí, está aquí. Sí, está aquí. Sí, está aquí. No hay una mierda. No hay una sola. No hay una copina inteligente. Gracias. Gracias. Gracias.